Vení, Arito, pasá para acá. Delante y después con Perito. ¡Arito! ¡Arito! ¡Tres! ¡Arito! ¡Mirá el otro lado de que tenés acá! ¡Mirá el otro lado de que tenés acá! ¡Te tenés que haber cortado hace 20 años atrás! ¡Ya para el otro lado! ¡Mirá el otro lado de este! ¡Sí! ¡Upa! Che, boludo, quedaste más pendejo y te quedas de primera, boludo. Ahora presiona el personal, hijo de puta. Ahora sí. Pero mirá qué pasa. Es que es fácil que lo entretengo, hijo de puta, ¿eh? ¡No todo lo diga! ¡No todo lo diga! ¡No, boludo! ¡Mucha facha, boludo! Ahora no parecés el padre, parecés el hermano de... De Juan, ya. De Juan, boludo. ¡Sí, culpa, sí! ¡No, no! ¡Cupa! ¡Hacer fin, hacer fin! El año pasado... Así, como hicimos para... ¿Te lo sabe el gordo cuando hicimos así para... El año pasado dijimos que si ganábamos la 24 nos cortábamos el pelo, ¿no? Ahora que hacemos... ¡Ahora que hacemos! ¡La próxima se compra el gordo!